¡Hey! ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Aquí los saluda Mando y hoy me tocó enfrentarme al Bowl de la Verdad. Un día no está completo sin música. Obvio. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Una pregunta. Seis horas después. Bueno, me encantaría poder colaborar con Chris Brown. Es un artista que admiro mucho. Sería increíble también hacer un dueto con Ariana Grande. Entonces, si estoy escuchando a Ariana, me encantaría. ¿Qué canción no te sacas de la cabeza? La de Me Niego, de Rex. Está muy buena. Lo que te enamora de una persona. Bueno, que sea muy alegre, que tenga una personalidad muy alegre y que le guste la música. Ok, en tu look nunca pueden faltar las pulseras. Nunca. O los anillos. Lo que más te gusta bailar. Pues en sí me gusta bailar la música latina. Creo que es la música más rítmica que hay. ¿Vacaciones en la playa o en la nieve? Híjole, si pudiera escoger una, yo creo que me iría por la playa. Yo nunca, nunca... Híjole, que no he hecho. Ah, yo nunca, nunca probaría un escorpión. Nunca. En mi vida. Bueno, pues este fue el cierre del Bowl de la Verdad. Muchas gracias a todas las personas que lo vieron. Espero que lo hayan gustado. Y, bueno, si quieren conocer un poquito más de mí, los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales, que me encuentran como arroba musicmandomx. Un abrazo.